El 30 de marzo inician formalmente las campañas electorales y la dirigencia nacional del PRD aún no define a todos sus candidatos de la coalición conformada por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. Y mientras eso sucede, el diputado Emiliano Ramos Hernández anunció que el próximo lunes solicitará licencia al Congreso del Estado para separarse de su cargo como presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 15ª Legislatura y contender así por la candidatura para la presidencia municipal de Benito Juárez. Adelantó que su equipo de campaña estará integrado por los mejores cancunenses quienes representarán, dijo, los ideales y necesidades de los ciudadanos cansados de los malos gobiernos. Gracias por ver el video.